tan importante y tan potente. Los partidos de gobierno siempre han sido importantes, siempre han estado en la palestra y en el convivir cotidiano de la comunicación, de la discusión política, por lo menos desde donde yo puedo dar fe. Recuerdo el CFP, me salió un verso, cuando fui por primera vez, cuando sufragué en ese entonces. Todos los partidos. ¿Vos votó por Tocho Montero? No, pero sí por Jaime Arroldósen, entonces cuando disfrutaba la segunda vuelta con Sixto, 19 años yo tenía en la ciudad de Cariamanga y en la escuela Chile que fue sede, una de las sedes, voté. Siempre fueron importantes los partidos, pero yo no puedo retractarme de lo que antes de ayer y ayer venía diciendo. ¿Cómo es que el partido de gobierno, esas han sido mis expresiones, cómo es que el partido de gobierno viene de más a menos, de más a menos y de más a menos? A tal punto que, aquí lo dije hace unos seis meses, ocho meses aproximadamente, casi al desaparecer, un poco concomitante con la lamentable desaparición del presidente nacional César Monge, el movimiento, hoy ya conozco que han decidido hacerlo partido, el movimiento político de gobierno, creo, comenzó en una debacle. Y yo le decía, la razón está, por eso es que no concuerdo un cien por ciento con su afirmación, porque en este momento no podemos decir, ah, creo, es un partido y todo el mundo quiere ser candidato, creo, a tal punto que reafirmo esto, cuando vean lo que pasó en las últimas elecciones, que el mismo presidente provincial dice, no, por creo no va, no, no. Bueno, pero yo solo dije que el partido siempre será importante para nosotros. Inclusive en una elección que se la ganó, segunda vuelta, se puso un paupérrimo número de asambleístas, por donde comenzó inclusive el problema del presidente de la República, porque si el número de asambleístas habría sido por lo menos el doble, la situación ya era otra. Exacto. Entonces, con eso debo decirle, no es, o no resultó en esta vez, esa, esa conclusión de que el partido de gobierno. Bueno, yo creo que en este momento, bueno, pero, pero, pero. Casi a nadie le importa, ¿qué pasa con Creo? ¿Qué pasa con el candidato de Creo? Porque a eso lo ha llevado. ¿Pero entonces para qué votaron? ¿Votó o no votó? Porque esa era la pregunta. A ver, a ver, pero yo les respondía también la primera, la primera conclusión suya. No sé a qué se refiere de votó, sin las elecciones de candidatos, alcaldes, prefectos. No, estamos hablando de la reorganización del partido, de la directiva provincial del partido Creo en Loja. No ha habido ninguna votación. También debo decirle yo a usted, que hace muchísimo tiempo, venimos las bases exigiendo, los dirigentes cantonales, parroquiales que hoy me escuchan, que hayan elecciones, que cuando hayan elecciones, y el, y el, y el señor que, que terminó recién la prefectura, y que también fungía, ojo, mucha gente confunde el verbo, fungir con fingir, fungía, de presidente provincial de Creo, manifestaba, que les han pedido, que continúen, que continúen, hasta que pase la campaña de segunda vuelta del presidente, y que ya habrá, siguiendo el estatuto, el proceso de elecciones, y cumplió, y cumplió, de ninguna manera. Pero, ¿por qué? Nunca se han llamado a elecciones, yo también me sorprendo el día de ayer, cuando recibo. pero, ¿cómo? Si ustedes son la militancia, entonces, ¿quién, quién vota? Oiga, si hay alguien que, debió haberse constado en esa convocatoria, perdóname, el yo, soy yo, porque yo soy, soy un afiliado, que consta en todas las listas, y en los estamentos del movimiento, no ha sabido absolutamente nadie, no sé dónde fue esa elección, si fue en la casa del, el señor que fue prefecto, si fue Biazún, si fue en Biazún, Biazún, ah, Biazún, pudo haber sido también en Biazún, en algún lugar, él dice, no sé, Biazún, no, y esto, doctor, que no significa para nada, que estemos en desacuerdo, a con quien se le haya elegido, yo tengo una excelente relación, con la doctora Fernández, es más, me parece que, podría ser ella, quien encabece, y ojalá sea así, quien encabece, la lista de, candidatos asambleístas, por el movimiento, creo, eso, usted lo hace para que pierda, eso no está en discusión, usted lo está diciendo con mala fe, usted lo está diciendo, ojalá que sea ella, para que pierda, de ninguna manera, ella viene, haciendo méritos, para ser candidata, hace mucho tiempo, eso no está en discusión, está en discusión, la forma, como se los escogió, igual con mi amigo, y compañero, Juan Carlos Moreno, me parece que harían un gran binomio, María de Lourdes, de principal, y Juan Carlos, de candidato, alterno, de María de Lourdes, y tiene cartas nuevas, que es lo que viene exigiendo, cartas flamantes, el movimiento, creo, para enfrentar el próximo proceso. Pero, pero nombramientos antiguos, en las instituciones públicas. Ah, funcionarios, no, esa es otra cosa, ellos son funcionarios. ¿Cómo que es otra cosa? De ninguna manera puede objetarse, por el hecho de que sean funcionarios, pero no quiero salirme de esa parte. ¿Cómo que no? Porque, solo son funcionarios, la directiva. Ah, bueno, eso sí, eso tiene suceso. ¿A eso me refiero? Sí, si no son funcionarios del gobierno provincial, son funcionarios... Del gobierno nacional. gestionados por quien cumplía las funciones de prefecto hasta hace unos pocos días, y, entonces, esa elección no sé a qué se debe, es así, es así efectivamente, ahí sí cabe la frase como la habían tildado, gallos y medianoche. ¿Qué temor tenían? ¿Qué temor tienen de hacer una convocatoria amplia, con listas, lista A, B, C, aunque yo siempre propuse, ojalá fuera una lista única, y parece que por ahí se equivocaron, la lista, ellos me dirán, ya está la lista única, ya está, no hubo más, ellos sí, es la única, está bien, entonces yo lo que lamento... Han hecho lo que usted ha pedido. Y lamento por los elegidos, el haberse prestado para ser elegido, sabiendo, a ver, vos vas, tú también, porque si no vas tú, va esta otra. Pero el puesto no te garantizo. No, no, pero si no aceptas, eso sí, ahora claro, ponen, para tenerlos condicionados, a que ya te entrego el formulario, donde fieles para quienes sean los candidatos, déjame ver si voy yo, si va fulano, si va mengano, si pactamos, si nos va bien, ustedes se lo firman. Ahora, ahora ya, pero vayamos optimizando el tiempo. Pero, ¿qué importancia puede tener reorganizar una directiva de CREO, si el expresidente del partido, el CREO Dávila, ¿cómo le puede importar a esa organización si ellos literalmente militan, participan en otra organización política? Un fenómeno político que nunca jamás antes se vio y no se volverá a ver. Eso es un fenómeno. No, no se volvió. Que el presidente del partido auspicia candidatos por otros partidos. y eso se va a repetir, de nuevo se va a repetir en estas elecciones. ¿Por qué van a trabajar ellos, incluso los de CREO? ¿Por qué van a trabajar? ¿Por SAUSES? Hoy se brotan las manos, se están brotándose las manos, por la famosa alianza CREO-SUMA. Este es el partido de ellos. Claro, entonces lo tienen al movimiento para primero poder presionar en estos cuatro, cinco, seis meses de gobierno, mantener los cargos y a lo mejor aspirar a otros. Vea que en este momento hay, al parecer, en la capital de la República una ardua lucha, los unos por quedarse y los otros por sacarlos. Ya hablaremos de ese tema también. Pero entonces, voy a la pregunta, yo no reúno la pregunta. Usted dice, ¿para qué lo quiere el movimiento? Yo mismo lo estoy calificando de un movimiento que está casi al borde de desaparecer. En Loja. Por lo menos en Loja. Por lo menos en Loja. Para la manipulación. Para la manipulación y para la negociación política luego. Aquí está el movimiento, está el movimiento de gobierno. Están especulando si es que el presidente Lazio iba a ser candidato a la reelección. Oigo que sí, que no, eso todo es una estrategia. No, no, no ha descartado. Sí, no les digas todavía que no para ver que... Lo acaba de decir, lo acaba de decir que no ha descartado esa posibilidad de también ser candidato con tremenda subida que tuvo, se ha envanecido el hombre. Si a mí me pregunta si creo que va a ser candidato, me pregunto yo mismo, yo creo que no será candidato. Creo que no será candidato. Yo solo estoy diciendo que es lo que él ha dicho. También, también. Entonces juegan en esa especulación. Si ellos tienen la certeza que en cuatro meses, seis meses, el gobierno totalmente desaparece, tienen la otra ficha. Tienen suma. O el nuevo candidato. Y si ahí va el candidato con posibilidades, entonces se arrima allá. Pero si es otro el candidato que tiene buenas posibilidades, buscan la candidata, buscan esa alianza, creo, con ese otro candidato. Para eso lo quieren al movimiento, para terminar de destrozarlo así. Y como digo, yo reitero esta parte, me apena por María de los Hurtes, por Juan Carlos, que están en la calle. ¿Por qué les tiene que ir? Porque tienen un futuro, yo les veo, como les digo, estoy hablando en serio. Usted sabe que yo decido soy, seré serio, de que veo un futuro político en ellos, pero no haber sido utilizados de esa manera. Pienso que haber dicho, pero hagamos la reunión. Vean, cuando ha querido el señor que fue prefecto antes, ha hecho reuniones vía Zoom de 200, 300 personas. Recuerden ustedes esa reunión que hubo cuando definían el presidente de la empresa eléctrica. 300 personas conectadas, 316 eran exactamente. Cuando hicieron la reunión en la 18 de noviembre y Mercadillo, para definir cuál era el candidato a prefecto, por creo suma, hubo 89 personas. Ya acá no sé, realmente no sé dónde fue la reunión. Bueno, pero al final, ¿qué sale de esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué ha avanzado? ¿Qué ha cambiado? Es una de esto cada más. Pero, ¿qué participación tuvo ahí el señor gobernador, el exasambleísta? Debieron haber defendido. No se olvide que el señor gobernador en dos ocasiones, en dos entrevistas aquí en este programa, a esta hora, dijo, no, no, no les tengo que insinuar nada, todos los funcionarios se van ya, tienen que rellenar. Dijo la última vez, no salió ni uno partido por la mitad, no salió nadie, nadie, no, no, no salió. Eso lo dijo a propósito de la salida de salud. Todos han permanecido indemnes en sus cargos. Entonces, ¿qué papel podría jugar ahí? ¿Quién ha mandado en Loja a la final? ¿Quién ha gobernado en Loja? Uno no puede andar desconfiando de todo y por todo en la vida. Yo tuve muchísima confianza en el señor gobernador cuando recién vino de la capital de la república posesionándose en ese cargo, de que efectivamente tenía la tarea, tenía la tarea. Hoy pienso que a lo mejor no le dieron la tarea porque quién sabe si se la daban efectivamente tener que cumplirla. La tarea que le hablaba de reestructuración del movimiento, jamás lo hizo, jamás lo hizo. Se dedicó a poner en los cargos como a ninguno, como dice Don Marcos, como a nadie de Creo, que era por donde, como si quería reestructurar. Bueno, es que él no es de Creo. Pero también le preguntaron si es de Creo. Y él dijo que en los próximos días él se afiliaba a Creo, no sé si lo ha hecho o no le permitieron. Cuando el político dice que sí es porque es no. Pero en cambio el asambleísta sí era de Creo. Y me parece que ha sido quien más ha aprovechado su dignidad de asambleísta, no tanto militante de Creo, sino su dignidad de asambleísta. Hoy mismo, sin ser asambleísta, se rumora que están gobernador, exasambleísta, en Quito, el uno por cerrucharle el piso al otro. No, 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 no. No, no, ahí sí tiene que ser serio. Y el otro por, a ver, a quién pongo en el IES, en el MIE, si pongo a mis aliados, si lo traiciono, al que le ofrecía primero. Esas cosas, se rumora que están dando que sería ya una catástrofe de lo que ocurre. Esperemos que eso no se concretara. No se puede porque él no lo logró cuando era asambleísta. Peor ahora que no es asambleísta. Eso es difícil. Siempre hay poderes ocultos que tienen más fuerza, que manejan mejor la situación política. De modo que lo veo bien difícil que logre algo más fuerte. A mí me dicen, espérate, espérate, en las próximas horas, en los próximos días. Pasan las horas, pasan los días, las semanas, los meses y aquí no ha cambiado absolutamente nada. En Loja todo sigue igual. Hay cargos de más trascendencia que deberían tener su titular ya. ¿Como cuáles? Como la coordinación de salud. Y lo mantuvieron en el encargo con la misma línea. Y no hacen nada por aquello. Exacto, ya. El mismo director del seguro, Acéfalo. Acéfalo, o sea. Acéfalo. Ahí se juega, todos los días se juegan nombres. Ya viene Furanita, ya viene la ex viceprefecta mañana, ya se posiciona. Solo, creo que los funcionarios solo están en ese, ¿cuál es el chisme del día en cuanto al nuevo funcionario? Ese es el mayor interés de ellos. Claro, mire. Y nosotros, cuando nos trajeron, fíjense, se fueron los cuatro asambleístas, ahí tenemos que involucrar a los cuatro. Se fueron los cuatro asambleístas que causaban terror, no pusieron, no ayudaron a gestionar, a fiscalizar, a pedir, a mendigar una carretilla de tierra para tapar un hueco en Loja. Se va el ministro. Hoy se va el ministro Darío, ¿cómo se llama este hombre que no sirvió para nosotros? Absolutamente para nada. Viene, viene el, el bozalón este de, 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 de Ron. Se posiciona como ministro de, de obras públicas. César Ron, ex social cristiano. Se, se posiciona de ministro. Y creo que vuelta y cambia, ni siquiera conoce Loja. Pero qué buena persona que es este hombre. Este hombre es un buen ser humano, este, este César Ron. este César Ron. Así no me ponga una lámpara de, 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 de tierra, está perdonado porque es una muy buena persona este hombre. Yo lo noto que es un buen, un muy buen ser humano. Para ser un buen político primero tiene que ser un muy buen ser humano. A mí me parece que es buen ser humano este Ron. Es muy, muy serio. Fue el primero en salir de la asamblea. No se olviden. Que, que dejó, abandonó la asamblea. Me parece que fue el primero. Me parece. Nunca estoy afirmando. Me parece. Y, y viene de ministro de Obras Públicas. Ojalá que algo ayuden a, a la loja. Pero los cuatro asambleístas se fueron, cogieron sus cuatro baletas y se fueron al abismo insondable de la nada. Es decir, a la nada de la nada de donde vinieron. Vuelven a la nada porque de allá vinieron con justo derecho tienen que regresar ahí. Ese es su, ese es su hábitat, la nada. No nos consiguieron una carretilla de tierra. Se fueron, se comieron cinco bodegas de arroz y no consiguieron absolutamente nada para Loja. No olvide eso. Ustedes están en la pelea interna que quien es, de que nosotros estamos interesados en, 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 en Loja, en el descrédito que vivimos por el abandono. Doctor Freddy, yo iba a topar ese tema y no pasa por quien es ministro. Si usted dice, pasó este ministro, pasó este otro, pasó este otro, no pasa por quien es ministro. Pasa por quienes tienen que exigir. Yo no creo que va a haber un ministro que dice, a ver, en Loja, ya en Loja, ¿qué necesitan? Oye, gobernador, ¿qué necesitas en Loja? Prefecto, ¿qué necesitas en Loja? No, no, pasa por quien gestione y no gestione. Vea, ya le digo, ¿cuál es el rumor? ¿Cuál es el corrillo ahora de los, llamémosle chisme político? Pero diciendo, no me votes, no, votalo y ponme a mí, no lo pongas a este, ponlo a este, pero que nos muestren un oficio, todas las autoridades, todas las autoridades. Pero cómo van a ver, pero ahí me falla. Que por lo menos les han rechazado, diciendo, no ingresó, pidiendo la carretillada de arena que usted dice. No, 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 ahí me acaba de fallar usted. ¿Cómo va a conseguir eso? Cuando el prefecto es enemigo del asambleísta, el asambleísta enemigo del prefecto y el prefecto enemigo del gobernador y los cuatro asambleístas no se pueden ver los otros tres sediciosos conspirando para votarlo al presidente y lo votan porque una figura jurídica no dice, oye, nosotros queremos votarlo al presidente y vamos a fiscalizarlo porque no ha cumplido las obras, el desarrollo. No, 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 lo quieren votar por otras cosas que se inventan porque no saben nada, porque no saben cómo fiscalizar, no saben cómo censurar, no saben cómo cuestionar, no tienen idea, no tienen ninguna formación ni académica, ni política, no tienen nada, no, 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 son un desperdicio en la sociedad, entonces no tuvieron nada, entonces nos terminaron perjudicando a nosotros, pero obviamente los puso el fanatismo. ¿Quién los puso ahí los asambleístas? El fanatismo, el fanatismo que es irracional, el fanatismo tomen en cuenta que es irracional porque le niega, niega la razón, niega el entendimiento, el fanatismo niega la inteligencia, por eso es que no debemos ser fanáticos nunca, nunca debemos ser fanáticos, debemos razonar, el raciocinio debe ser imprescindible para vivir, para votar, para elegir, no, yo por este voy a votar porque este me parece inteligente, no, agarra y va y vota, entonces la Virgencita tiene que intervenir en este 20 de agosto, tiene que intervenir, yo estoy gestionando para que ella intervenga y nos dé mayor entendimiento para no fracasar otra vez. Yo pido y gestiono ante la Virgen antes de eso también. No, no, se copió, ya copié, antes de que se, cuando se vaya a hacer el escogitamiento de los candidatos, porque cuando usted ya le ponen el 20 de agosto, estas son las fichas por las que usted puede definir, ya también es bien difícil y usted comienza a decir, me parece este el menos malo, el menos malo, no es cierto, pero si antes tiene una gama, dice, yo aquí puedo votar, puedo equivocarme por cualquiera de ellos, voto, porque todos parece ser como dice buena gente, de buen perfil, que si pueden sentarse a tomar un café y decir, nos encontramos a las 10 de la mañana en el Ministerio de Obras Públicas para firmar juntos este oficio y pedir la carretillada de tierra para que tape ese hueco grande de Cajanuma o unos cuantos galones de diésel para que una máquina vaya a ser un... Claro. Eso no lo hemos conseguido últimamente y esa es una responsabilidad de los dirigentes políticos que son en definitiva en el caso de Creo del señor que fue prefecto que tiene que definir quiénes son los candidatos entonces los tiene ahorita espérenme para ver si voy yo o si no voy yo y si no va a hablar por ejemplo hoy yo creo que quien en vez de estar aquí debe haber sido o a lo mejor mañana pasado estar aquí en su radio la nueva señorita vicepresidenta provincial de Creo ella debería darnos y hacia dónde se apunta y que no estemos esperando Ya gestioné y me dijeron que no puede hablar que no va a hablar No, si puede yo le he escuchado hablar No, no, no es que no me deja tener que no puede hablar porque no conviene que no es necesario o sea que para hablar el político necesita factores de conveniencia circunstancias de conveniencia ¿Para qué? Para engañarlo al pueblo para someterlo al pueblo o sea no hay sinceridad cuando yo creía que la actividad política es pública ¿No? Entonces tenemos que hablar tenemos que poner ¿Podemos hablar con la presidenta? No pero es que no es conveniente este rato Pero a ver Doctor Freddy créame que me confunde usted me confunde porque usted yo no sé a quién puede haberle pedido que se puede hablar con la presidenta supongo que su gestión es directa hablar con la presidenta designada o no sé si se lo pidió al papá la mamá algún amigo que le autoricen ¿Qué sería? ¿A quién le pidió usted autorización? Porque si María de Lourdes está en esa posición de que ella necesita que alguien le autorice hablar o tiene que llamar a Quito vea señor Bernal ¿Me permite? ¿Cuántos minutos me permite? ¿En qué radio me permite? Estamos Usted no serviría para eso nunca jamás No sirvo jamás de los jamás para dejarme absorber de ese centralismo feroz que ha devorado tanto a esta provincia y ese es el tema jamás de los jamás y por eso es cuando cuando se aspira a algo les dicen no Rolando es muy así cuidado él no se te deja pero es que por eso los dirigentes son empleados públicos ¿Cómo no puede entender eso? O sea que yo si soy solidario me dijeron no, no puede hablar ella pero está bien porque si habla algo que no conviene inmediato sale de la radio y está fuera del cargo entonces ese es el problema y por eso mismo de la manera más estratégica ponen solo empleados para anipularlos someterlos subordinarlos ordenarles porque a usted no le podrían de ninguna manera ese es el problema porque usted no es empleado ni siéndolo ni siéndolo ni cuando le he sido peor imagínese si siendo no les aceptaría no se sometería peor cuando es un hombre libre peor cuando es un hombre libre la libertad tiene esa 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 virtud ¿no? la libertad es esa es 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 digna por sobre todas las cosas ¿no? entonces ese es el problema ese es el problema hay que poner empleados para poderlos manipular licenciado quiere decir que terminamos nos despedimos para usted no hay directiva ¿o sí? no sé en qué créanme que para mí esa es una directiva que carece jurídicamente de algún justificativo porque no sé en qué se basaron para o sea no es legítima dice usted porque no no tiene el apoyo de la gente me da el temor que ellos podrían podrían decir nos llamaron de Quito nos dijeron que mandemos unos cinco nombres entonces siguen siguen entrampados en eso que todo lo que venga de Quito es como que viniera de Marte yo como digo pues que Quito los nombran ratifico esto María de Lourdes Juan Carlos deben encabezar las listas para eso están no nos oponemos a que ellos sean si es que ser una lista que nos llamaban a todos los militantes aunque quedemos cincuenta cien doscientos esa es la lista que que encierra todo el espíritu democrático de creo en la provincia de Loja votábamos por ellos pero no de la manera que digan vengan a mi departamento si es que fue ahí ustedes son aceptan y si no acá tengo otros funcionarios que también están por aceptar tiene sospecha de que fue en un departamento muchísimas sospechas que en las próximas horas lo vamos a a corroborar y si no es así en buena hora pero no sabemos lo digo eso también fue como las carpetas que van aquí quien te nombró el espíritu santo claro el espíritu santo el espíritu santo nos ilumine para tomar mejores decisiones gracias